La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia penal por injuria instaurada en octubre del año 2018 en contra del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, denunció por injuria en octubre de 2018 al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, porque este señaló que al interior de la empresa existía una lista negra, con varios nombres discriminados, a los que se prohibió entregar información relacionada con la contingencia de Hidroituango. La historia fue la siguiente. En el pasado, el gerente y la junta directiva de EPM colocaron denuncia penal contra el gobernador Luis Pérez porque este le escribió una carta al alcalde Federico Gutiérrez donde decía dos cosas. Primera, que en EPM hay una lista negra donde estaba incluido el gobernador Luis Pérez y otros. Y asimismo, EPM prohibió al interior de la organización entregar información sobre Hidroituango a los que estuviesen en esa lista negra y para ello utilizaron el polígrafo entre sus empleados. Y dos, decía la carta, que la información que EPM entrega a la gente y a los medios sobre Hidroituango es falseada o inexacta. El gobernador explicó que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia se basó en sentencia de la Corte Constitucional, según la cual declaraciones como las del gobernador se enmarcan dentro de los discursos que requieren especial protección, que todos los ciudadanos tienen la facultad de presentar su punto de vista de la realidad sin tener que seguir una doctrina determinada. Y que una opinión que moleste o sea displicente, de ninguna manera puede estar sujeta a represión estatal. La fiscalía aseguró que las manifestaciones del gobernador de Antioquia ante hechos objetivamente verificables no atentan en ninguna medida contra el patrimonio moral del gerente de EPM ni de EPM como empresa. Las manifestaciones del gobernador Luis Pérez sobre hechos objetivamente verificables no atentan en ninguna medida contra el patrimonio moral del gerente de EPM ni de EPM como empresa. Le reitero, me da mucha alegría que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema le dé la razón al gobernador de Antioquia en el manejo de Hidroituango. Esta decisión fue celebrada por Luis Pérez Gutiérrez quien manifestó que ahora sigue recuperar con la verdad a Hidroituango como la nueva gran empresa de los antioqueños. La vicepresidenta de la república llegará a Pasto para analizar la agenda de competitividad a través de los comités de regionalización. Tenemos el comité de regionalización aquí en la ciudad de Pasto donde estará la vicepresidenta acompañada de varios viceministros y viceministras que vendrán, una de ellas que confirmó ya es la viceministra de Agricultura donde se evaluará el avance en los temas de competitividad sobre todo en lo que tiene que ver con la agenda integrada para el departamento de Nariño. Los gremios y sectores productivos revisarán los indicadores de competitividad de manera conjunta con el gobierno nacional. Se priorizaron algunos proyectos por parte del Ministerio de Agricultura y precisamente venimos a mirar, a hacer el seguimiento de los proyectos para ver qué más hace falta para poder ejecutarlos en lo posible este año el año que viene para poder que todo el presupuesto quede listo para este tipo de proyectos. La llegada de nuevas aerolíneas y el funcionamiento del aeropuerto también se analizará con la vicepresidenta y los funcionarios del alto gobierno. Lo primero con la parte del aeropuerto hemos tenido comunicación directa con la aeronáutica civil y el general quien nos ha informado que ya salieron los estudios están ya en los pliegos para poder empezar a revisar todo el tema del trabajo que se tiene que hacer con la pista que es uno de los problemas más complicados que hay pero también ya al terminar la parte de todo lo que tiene que ver con el arreglo de la parte de parqueaderos y de las vías miramos que tuvieron un problema bien complicado porque no habían tomado la decisión del edificio de la policía que estaba allá y ese era el que tenía complicaciones pero finalmente decidieron dejarlo pero esto ha conllevado una inversión más grande en la parte de algunos muros de contención para poder sostener este edificio. En el encuentro se hará una petición para que se priorice la construcción de la vía de doble calzada entre Santander de Quilichao en el Cauca y la ciudad de Pasto en Nariño como factor de desarrollo nacional ante el importante intercambio comercial con los países de Sudamérica. Está usted viendo Panorama Nacional El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos advirtió que el gobierno nacional sigue esperando la respuesta de Cuba frente a las solicitudes de extradición de los jefes del comando central de la guerrilla del ELN que se encuentran en ese país. La solicitud de extradición que hoy se hace se hace por orden de un juez de la república y la insistencia del gobierno colombiano a través de la cancillería tiene aún más importancia precisamente porque Cuba no puede desconocer una decisión de un juez colombiano que está solicitando en extradición a estas personas por ese delito atroz. Ceballos aseguró que dicha alianza anunciada por Márquez y Santrich no ha sido desmentida por el comando central del ELN por lo que proteger a aquellos que hacen parte de esa alianza es un desafío a la paz. Hacemos un llamado a Cuba que es un país que funciona como garante del cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno Santos y el Estado colombiano con las FARC como garante tiene también una responsabilidad de tomar una decisión muy clara frente a aquellos que según el propio Iván Márquez tienen una alianza con el ELN. 700 personas fueron damnificadas por inundaciones, incendios y derrumbes en distintas zonas de la capital rizaraldense registrados durante el fin de semana. Cerca de 700 personas fueron las damnificadas de las tres emergencias que se presentaron durante el fin de semana con puente festivo en la ciudad de Pereira. Deslizamiento, inundación y incendio. en deslizamiento tuvimos nueve viviendas afectadas una décima con afectaciones parciales tuvimos once familias afectadas dentro de eso tuvimos tres personas heridas una fallecida desafortunadamente en el sector de Matecaña adicional a eso tuvimos que generar 28 conceptos de evacuación adicionales a los que ya teníamos en la zona de manera preventiva por el movimiento que se generó allí además de ello tuvimos inundación de 68 viviendas en la ciudad principalmente en el Cortés en el barrio en el sector de Letras en el barrio La Unión también unos sectores afectados para 68 viviendas también tuvimos dos incendios uno en el sector de Tokio y el día de ayer en el sector de San Nicolás para cuatro viviendas afectadas en total de todas las emergencias que tenemos en la ciudad en estos momentos tuvimos 700 personas afectadas por cualquier tipo de fenómeno de los que mencioné anteriormente durante estos tres días principalmente A pesar de esta situación presentada desde gestión de riesgo informan que la alcaldía de Pereira tiene toda la capacidad para atender las diferentes emergencias Nos hemos venido preparando estos últimos tres años y medio con nuestro alcalde Juan Pablo Gallo para esto tenemos capacidad sin embargo vamos a hacer la solicitud a la unidad con el objetivo de tener la capacidad de seguir atendiendo eventos porque esto atendemos con lo que tenemos atendemos pero quedaríamos desprovistos en este momento entonces el municipio está haciendo todas las gestiones pertinentes para hacer los movimientos de recursos suficientes para tener más capacidad de respuesta en caso de que las siguientes semanas se presenten otras emergencias porque pues tenemos que tener en cuenta que apenas estamos empezando la etapa alta del periodo de lluvias Las personas que han sido damnificadas por estas emergencias han venido recibiendo las ayudas necesarias para este tipo de situaciones además el director agregó que continúan los procesos de evacuación en el barrio Matecaña para evitar futuras emergencias como las que se han venido presentando ayer sacamos 28 conceptos de evacuación a otras familias que están en una condición de riesgo como lo menciono por el nuevo fenómeno que se presentó allí es una situación diferente a la que ya veníamos sucediendo el talud frontal del aeropuerto sufrió una grieta adicional al deslizamiento que tenemos entonces de manera preventiva los estamos evacuando hay unos de manera preventiva directamente en el deslizamiento y otros más allá que no es este evento sino la precipitación generó que se les estén generando desprendimientos por la parte posterior de las viviendas esto generó que haya cuatro viviendas adicionales que haya que evacuar en esta zona porque prácticamente están en una condición de riesgo crítica estas últimas cuatro el aeropuerto internacional Matecaña durante estas emergencias también sufrió algunas afectaciones 103 milímetros de agua en un periodo de cuatro horas entre la una de la mañana y las cuatro de la mañana esta precipitación es una precipitación histórica la segunda precipitación histórica más grande que ha sufrido el aeropuerto Matecaña en toda su historia desde lo que tenemos registro para que nos hagamos una idea 103 milímetros de agua es lo que cae normalmente un mes de lluvias en la ciudad de Pereira y esta vez nos cayó en tres horas entonces sobrepasó total capacidad de los sistemas de drenaje tanto del aeropuerto como en diferentes tiempos de la ciudad es claro ver las inundaciones y los deslizamientos que tuvimos en otras partes para entender que la precipitación en tan corto tiempo genera este tipo de situaciones y los deslizamientos y los deslizamientos y los deslizamientos y los deslizamientos